... El hombre de los tuchos vivantes, que viene aquí, sabe si es una sola convención que es el France, ve como está. El hombre de los tuchos vivantes, que viene aquí, no sé cuál es el mundo. ¿Vos? ¿Sabe de la inspiración? Esa inspiración como un mundo a vivir. Ve como está. No, pero ese espacio es todo nuevo. Y el piso suyo, sí, sí, no es todo nuevo. Y luego en la troncita, en la troncita, está suyo, está líquida, está cálido. Está líquida, es aquí, es aquí en la troncita. Y está, está cálido, está bancada, es en la troncita. O sea, es sobre esa, es el que se quiere. Y en la troncita, es para que la troncita, en la troncita, no hay troncita. O sea, esa posición está, se pasa en el total. En el total. O sea, no. En la posición está, no hay troncita, no hay troncita. No hay troncita, no hay troncita. No hay troncita, no hay troncita. No hay troncita. Y en la troncita, no hay troncita. Y ya hay troncita. No hay troncita. No hay troncita. No hay troncita. No hay troncita. O sea, nada sólo así. Esta es la clase. Comparte. Esta es la clase. Porque utiliza, donde está la clase. Entonces, utiliza se la dice. Comparte, se la diga. Se dice. Lo utiliza.